Música Sé que sos a mi lado Que siempre piensas en mí Sé que me amas Y que soy tu delirio Sé que sufres al verme llorar Y yo lloro por ti Sé que siempre piensas en mí Y yo lloro por ti Tú eres alentadora De mi alma vacía Tú eres todo para mí La dueña de mis fulgores Y yo lloro por ti